Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? El día de hoy estamos desde mi cocina haciendo una deliciosa lasaña. Bueno amigos, el día de hoy estamos haciendo una lasaña. Para eso necesitamos carne, puré de tomate. Para la salsa necesito mantequilla. Tengo aquí mi mantequilla. Harina. Queso. Tengo mi pasta de lasaña. Mi pasta de lasaña. También la leche es para la salsa. Y para... Al niño necesito mi sal, mi pimienta. Entonces lo primero que voy a hacer es... Cortar en pedacitos la cebolla y freírlo con la carne y el puré de tomate. Es lo primero que voy a hacer. Mientras tanto también voy a hervir. Tengo aquí mi pasta especial para lasaña. Bueno, entonces aquí yo ya mezclé mi carne con mi cebolla, puré de tomate, sal y pimiento. Y voy a estar meciendo más o menos por el tiempo de 15 minutos hasta que esta carne se cocine. Bueno, así es el tiempo de 15 minutos, pero tengo que obviamente estarle meciendo porque si no solo se me cocina de un lado. Ahora sí voy a bajar el calor y voy a cubrir. Bueno, aquí ya tengo mi carne que se está cocinando y tengo mi agua que esté hirviendo. A esto yo lo que voy a hacer es añadirle mis láminas de lasaña. Entonces yo tengo aquí... Voy a añadirle en este caso 6 láminas de lasaña porque esto es una lasaña personal. Y voy a dejar ahí que se me cocine más o menos el tiempo de unos igual 5 minutitos más las láminas de lasaña y unos 10 minutitos más la carne. Bueno, entonces ahora para terminar mi lasaña voy a retirar mis láminas de pasta. Y voy a hacer la salsa blanca. Voy a tomar 3 cucharaditas de mantequilla. Entonces tengo 1, 2 y 3. 3 cucharaditas de mantequilla. Voy a tomar 3 cucharaditas de harina. Entonces tomo 1, 2, 3 de harina. Y voy a tostar el harina. Bueno, una vez que yo ya tengo aquí esto tostado, voy a añadir mi queso. Sí, voy a añadir mi queso. Debe estar cortado en cuadraditos. Y disuelto aquí una taza de leche, 3 cucharadas de leche en polvo. Y también voy a añadir a esta salsa mi leche. Por último voy a añadir la pimienta. Y voy a añadir la sal. Voy a tomar un batidor y voy a empezar a mecer. Este está en calor bien bajito, como tipo 3. Y voy a mecer suavemente hasta que se derrita el queso y se mezclen todos los ingredientes. Bueno, ahora lo que voy a hacer es capas. Entonces voy a hacer una capa de mi pasta. Entonces como es una individual voy a poner dos aquí. Voy a poner un poquito de carne. Voy a poner carne. Una capa de carne. Y voy a poner también un poquito de la salsa blanca, salsa bechamel. Y de ahí le voy a poner otra capa. Entonces voy a ponerle otra capa de carne. Entonces le pongo dos de mis láminas. Voy a ponerle otra capa de carne. Les simplemente le pongo. Y por último voy a poner la última capa de salsa de chanel. Y por último voy a poner mis dos láminas de... ...videos y esto voy a llevar al horno más o menos el tiempo de...